Hola, mi nombre es Jaime Roldán, soy el director de la especialización en sistemas de gestión integrada de la calidad, medio ambiente y prevención de riesgos laborales. Este posgrado está estructurado bajo las condiciones de la norma ISO 9001, ISO 14001 versión 2015 e ISO 45001 versión 2018. El objetivo de este posgrado es que ustedes adquieran las competencias para documentar, implementar, mantener, evaluar, auditar y mejorar un sistema de gestión que tenga estos elementos fundamentales. Como valor agregado se puede calificar como auditor líder con un organismo acreditado por el ONAC. Ese elemento le permitirá mejorar sus condiciones y competencias laborales para mejorar las condiciones en las organizaciones. Te invitamos a que formes parte de la familia Unagrarista con este posgrado. ¡Bienvenido! ¡Te esperamos!